Para salir a sesión, vamos a acostumbrarnos a iniciar la sesión, esté o no esté, como quieran en la casa, por respeto a los que salen a carretera posterior, pero voy a tratar de estar ahí en sesión. Oiga, el número de diputados que han solicitado licencia en este momento, ¿cuáles son aquí en el Congreso de Tamaulipas, señor Presidente? Está Anto Tobás García y lo suple la compañera, el compañero Mario Tapia Fernández, se va acá, se fue el coordinador, Carlos Alberto García González, entra José Hilario González García, se fue la compañera de Copichi, Yesenia Hernández García, y entra Iracema Reina Elizondo, y se va nuestro compañero Jesús María Moreno Ibarra, y entra Luis Demé Cantú Calván. Quiero aclarar que ayer en la Junta de Coordinación Política se acordó dar una capacitación inmediata a los compañeros que llegan en cuanto a su participación en tribuna, en cuanto a los reglamentos, en cuanto a su participación, en cuanto a la esencia de iniciativas, de puntos de acuerdo y de exhortos. Entonces, inmediatamente los vamos a poner en circulación y a trabajar a nivel nuestro. Van a recibir eso, y yo creo que es muy importante. Oiga, diputado, hay una impugnación ante un juez federal contra la licencia del diputado con licencia Carlos García. No sé si está enterado y cuál es su opinión al respecto. Fíjese que no estoy enterado de eso, sinceramente. Ayer yo, que estuve platicando con él, que estuvimos ya ultimando detalles, que nos dimos un recorrido por todo el Congreso, por todas las oficinas. No me comentó nada y lo vi muy tranquilo, no lo vi preocupado. Y bueno, no era tema. El tema importante mío era el cambio que vamos a tener y la presentación de todos los directores de todos los departamentos, de los cuales, ya les dije, trabajaremos en equipo. Somos muy diferentes, hice la aclaración a todos. Nuestras actitudes y nuestras deficiencias son muy diferentes, con un propósito igual, que es alcanzar el objetivo. Entonces, sí, van a notar la diferencia. Yo soy muy dado al trabajar en equipo, a compartir la responsabilidad, a delegar autoridad y a formar equipos de trabajo. Soy muy dado a eso y soy licenciado en la Administración de Empresas y creo mucho en ese tipo de función de un líder. Nada de centralismos, nada de aspectos dictatoriales, todo voy a compartir. Mis ideas para mejorar esto van a ser compartidas con mis directores, formo una junta de consejo staff formada por directores y coordinadores de área para que de ahí salgan las decisiones que hemos de tomar para mejorar la función del Congreso. En esa entrega de la decisión, ¿cómo recibió el Poder Legislativo? Bueno, en cuanto a documentación, está bien, está muy bien. Vamos a tener que analizar y revisar el presupuesto. Les hablaba yo que debemos de tener los recursos materiales necesarios para funcionar de manera correcta, porque si no los tenemos, todos los recursos que nosotros necesitamos, pues el recurso humano se ve limitado. Vamos a hacer un análisis de qué es lo que el presupuesto nos permite para que tengamos lo más moderno en cuanto a lo que nosotros necesitamos para trabajar. Entonces, voy a ver el presupuesto, es el primer día, me falta muchísimo trabajo, lo que yo no esté de acuerdo lo voy a cambiar, voy a asumir a la responsabilidad, pero pues apenas empezamos el día de ayer y yo los voy a mantener informados de los cambios que tenga con mis compañeros. Yo puedo hacer el cambio, soy el presidente de la Junta de Coordinación Política, va a haber cambios, va a haber cambios en cuanto a las comisiones, se van a adecuar a cada diputado. En cuanto a si usted se refiere a la presidencia de seguridad, de ninguna manera la voy a dejar. Sí, esta es una forma parte de nuestro gobierno, forma parte de la promesa de nuestro gobernador, regresar en la paz y la tranquilidad de nuestra gente y no es el momento de decir me voy y voy a agarrar este pretexto para ahora sí hacerme a un lado hacia esa responsabilidad. No, ahorita Tamaulipas nos necesita y todo lo que he aprendido y las propuestas que he hecho, no soy experto en seguridad, pero conozco y me gusta el proyecto del gobernador, que cuando quiera se los explico, me gusta lo que él tiene como proyecto, que es viable, es factible hacerlo, necesitamos tiempo, necesitamos recursos y lo vamos a hacer. No, me quedo como presidente de la Comisión de Seguridad y enfrento la situación a cómo está.